Si quieres conocer la obra plástica de una pintora franco-española llamada Roberta González, conocer sus dibujos y sus óleos que hablan y narran los difíciles años 40 en Europa y mucho más, quédate aquí en nuestro canal Confesiones Plásticas. Si quieres escuchar las lecturas de las obras Mujer frente al espejo, Tía Lola, Retrato de Mujer número 3 y reconocer el talento del dibujo de una gran artista, no lo dudes, quédate en nuestro canal Confesiones Plásticas. Hoy he regresado al Centro Cultural de Madrid Conde Duque, este museo que se encuentra en las instalaciones del edificio Cuartel Conde Duque, muy cerca de la Plaza España. Un edificio de un hermoso estilo barroco y construido por el arquitecto Pedro de Rivera. Un museo inaugurado el año 2001 con un intenso programa cultural y de exposiciones que permaneció cerrado hasta el 2010 por su renovación. El año 2015, cuando se abrieron al público dos de sus salas, corresponden al Centro Cultural Conde Duque de Madrid. Soy Maite Barros, licenciada en Bellas Artes, pintora y articulista, y te invito a suscribirte a este canal, dar like y dejar tu comentario. Te convido a que te quedes para conocer la obra plástica de una mujer que se debatió íntimamente entre la devoción y admiración hacia su padre, el escultor Julio González, y su propio proceso y lenguaje artístico. Una mujer que también se debatió entre las huellas e influencias de su marido, el artista informalista Hans Hartung, y su propia valía como artista. El Museo de Arte Contemporáneo Conde Duque de Madrid es un inmenso y hermoso espacio que transpira su arquitectura de cuartel, desde el cual se plantea como espacio de cultura contemporánea a través de una programación muy diversa y también innovadora. Un espacio vivo, con patios, auditorio, teatro, sala de conferencias, espacio de residencia y sala de exposiciones. A través de diferentes disciplinas, como la plástica, la danza, el teatro y más, se busca promover la reflexión, el pensamiento crítico y la mirada hacia la vanguardia. Hoy nos acercamos para conocer la obra del artista franco-española Roberta González. Roberta nace en París en 1909, hija de Jean Berton y el escultor español Julio González. Desde 1912, la pequeña Roberta pasa a vivir con su padre, luego de la separación del matrimonio González-Berton. La familia González tenía una larga tradición artística. La pequeña vivió rodeada de ello, más también rodeada de figuras como Picasso, Torres, García y Brancuzzi. Estudió en la Academia de Colarossi, en París. Allí comenzó a desarrollar un estilo propio de carácter naturalista, el cual se irá transformando y evolucionando. La exposición se inicia con unos dibujos infantiles de Roberta. Sucedió que a los 10 años es internada en un balneario marítimo. Su dolencia, al parecer, era poliomelitis. Su estancia dura más de cuatro años. Entonces, Roberta recibía con júbilo y dicha las visitas de su padre, quien era ya un artista consagrado en España. Dibujar y pintar junto a su padre resultaba un gozo, que en algo aliviaba el dolor y la soledad de la pequeña. Dibujos que, por cierto, recibieron el reconocimiento de Pablo Picasso, a quien dejaron boquiabierto. Algo que me hace recordar la relación entre Francisco de Goya y Rosario Weiss, esa relación basada en dibujar y observar juntos el mundo. Los dibujos, la verdad es que sorprenden, son vivos y fuertes, y no reflejan a una niña enferma y sintiéndose sola en un sanatorio. Y ciertamente es extraordinario que se conserven y que la exposición los dé a conocer. La niña Roberta aborda diferentes temas. La naturaleza, paisajes rurales, jardines y muchas, muchas flores. Aborda también lo cotidiano, interiores hogareños y algo teatrales, con un acento curioso en el mobiliario. Animales reales. Por supuesto que son dibujos de escenas autobiográficas. Es su universo familiar. Roberta careció de madre, sin embargo, por su hondo deseo de tenerla, la niña dibujó muchas veces escenas de madre e hija, como una añoranza, como una ilusión. Con una conciencia muy clara de lo femenino, en sus obras asoma un acuicioso sentido del cuidado personal de la ropa. A las adultas las dibuja con un estilo artecó y siempre emancipadas. En el taller de escultura de su padre, Roberta conocerá a su futura pareja y marido, Hans Hartung, un impulsor de la abstracción en toda Europa. Alguien podría decir que el lenguaje deambuló entre la influencia de su padre y la de su marido, pero Roberta González tuvo un lenguaje propio, un lenguaje experimental personal. Tía Lola, año 1930. Si bien no es una obra que esté en esta exposición, es importante destacarla, debido a que es la primera obra adquirida a una mujer artista por la colección IVAM de Valencia, en el año 1985. En un formato vertical, en un formato de simbología elevada y espiritual, está la tía Lola, calma, serena y pensativa. También algo triste, pero firme y en su sitio. Una obra sin estridencias en el color ni en las formas, un colorido bastante monocromo, aborda las gamas burdeos, grises y blanco roto. Todo en Lola es sereno y todo da cuenta de su trayecto de vida. Su pelo cano, contenido y dócil. Su mirada triste y muy lejana. El rictus de su boca reteniendo las palabras de todo lo que cayó y de lo que no pudo decir. Su perfil recto y digno, elegante y firme. Las manos de la tía Lola son alargadas, recuerdan un poco a Modigliani en su elegancia. Unas manos puras, de dedos largos y finos. En una de ellas, un importante anillo. Unas manos que de seguro dieron cobijo, calma, caricias y ternura. Unas manos afanadas en las tareas, las mil tareas que debía cumplir una mujer en los años 30. Unas manos llenas de historia y de vida. El volumen de la figura también carece de estridencias. El rostro va de la luz a la sombra, de manera atenue y sigilosa, mas vemos las ojeras de Lola. Sus párpados caídos y su insigne nariz, llenas de determinación y dignidad. Las direcciones de cinco diagonales de la obra da energía y movimiento a la calma escena. Nariz, mano, hombro, cuello, mano. También vemos un doble ritmo de tres. Un, dos, tres. Ritmo seriado de largos y finos dedos. Un, dos, tres. Ritmo alternado de tres diagonales, protagonistas. Nariz, mano, mano. Un excelente y sensible retrato de alguien singular, pero a la vez de un tema universal. Casi todo el mundo ha tenido una entrañable y singular tía Lola. Esa tía presente, omnipresente, llena de detalles, consuelo, contención e ideas propias. Los dibujos de la década de los 40 corresponden a los años oscuros. Roberta González tiene 31 años. En esta etapa, la obra se caracteriza por una reducción cromática. La guerra civil española y la invasión alemana en Francia mueven a Roberta a mostrar seres humanos muy tristes y sumidos en la angustia. Torsos y cabezas, en su mayoría mujeres. También niños y hombres. Todos revolcados por la pérdida, la destrucción y la desolación. Un dibujo fuerte, firme, seguro. Un trazo que deja huella de su velocidad y que se calma a veces para conformar el rostro. Mujeres cosiendo. Mujeres lavando. Mujeres tendiendo ropa. Haciendo alfarería. Leyendo. Todas siempre construidas desde ese trazo enérgico de un lápiz que en sus manos cobra vida y una vibración única y absolutamente reconocible. Es la mano de Roberta González, no otra. Acciones cotidianas. Acciones cotidianas. Las mil acciones que hacen las mujeres día a día. Es cuando aparecen recurrentemente las tías Lola y Pilar. La tante Lola. Retrato de Tía Pilar. Año 1942. Centro Pompidou, París. Cuando observo los dibujos de Roberta, recuerda a un profesor de dibujo que tuve yo en la universidad, que decía sin arrugarse ni cambiar el gesto, que sencillamente las mujeres no estábamos dotadas para el dibujo. ¿Qué de prejuicios pueden encarnar los seres humanos y cuánto desprecio y amargura personal pueden transpirar? En fin, que la mano de Roberta González tira por tierra los prejuicios absurdos y misóginos de aquel profesor. Ella dominó el dibujo. Es un hecho que vemos, que apreciamos, y es más, nos permite el goce estético por su rotundidad y acierto en cada paso del lápiz por sobre el papel. La invasión nazi obligó a toda la familia a huir al sur de Francia. Junto a ello, en esos oscuros años 40, en 1942, fallece Julio González, el padre de Roberta, de manera inesperada. Por otro lado, su marido, el artista informalista alemán Hans Hartung, huye a España. Allí es recluido en un campo de concentración. Al tiempo perderá una pierna en unos ejercicios en África. Está claro que la ocupación alemana deja una huella profunda, una sombra negra en la pareja Hartung-González. El lenguaje de Roberta se va sintetizando con el tiempo, va limpiándose de volúmenes y se va quedando solo con la línea. Es muy notorio e interesante cómo va surgiendo ese cambio. Retrato de mujer número 3, año 1964. En un formato igualmente vertical, creemos reconocer el perfil de la tía Lola. Un rostro construido por líneas diagonales, crean un rostro anguloso. Vemos esa mirada triste. Las ojeras. Esa nariz recta y digna. Los hombros caídos. El diálogo de mancha y línea resulta sugerente y atractivo. Observamos que el rostro se va inundando de un manto de tonos azules y ello hace el retrato tremendamente nostálgico y profundo. Todo ese velo cae sobre el rostro de esta mujer, su pasado, sus anhelos no cumplidos y sin sabores, su dicha y sus alegrías, sus luces y sus sombras. Todo acontece en un rostro. Todo acontece en un instante. Es la mochila de toda una vida. Hay un quiebre que mueve la escena, esto es el trazo vertical rojo en el centro del pecho y rodeado de una línea circular. Hay algo, una fuerza, un amor, una determinación que ha sido el eje de la vida de esta mujer. Quizás sea ello lo que logra estimular aquella breve sonrisa. Ocurrió que tras la separación de su marido comenzó su apertura y cierto reconocimiento internacional. Su marido ya no le hacía sombra. Recordemos que en los años 50 una mujer requería de la protección y el amparo de un hombre, un padre, marido o hermano, prácticamente para todo. Roberta expone en Nueva York, Tel Aviv y es incluida en la muestra de la abstracción post-victórica para el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, Estados Unidos, en 1964. Al llegar la década de los 50, la artista franco-española tiene ya un vasto recorrido humano personal y también artístico. Por años se dedicó al cubismo, al constructivismo y al surrealismo. Dejaron en ella huella su padre, Brancuzzi y Picasso, y también el informalismo abstracto de Hatton. Más Roberta González, con todas esas cercanas y pesadas influencias, logra tener un lenguaje propio, con temas propios. Desnudos femeninos y heráticos y firmes, rostros femeninos, tensos, inquietos y dolientes. La mujer y el arquetipo de ave que busca ser libre de roles impuestos y busca volar por sí misma. Vemos en sus óleos una búsqueda de la identidad femenina. Rostros tristes, cubistas, de una intensidad cromática, oscura y espesa. En los años 60, Roberta González refleja esa dualidad femenina en la que ella ha trabajado y que también ha encarnado. Sin título, año 1959. En un formato que tiende al cuadrado, observamos nuevamente este diálogo de mancha y línea. Roberta definitivamente ha dejado los artilugios de las luces y sombras, de los volúmenes. Sus rostros ahora son siempre llenos de limpieza visual. El espacio bidimensional se ve asaltado por una mancha de trazos verticales de tonalidades frías, azules y grises, en donde surge un trazo principal, justo en medio, de color rojo carruaje. Vemos a la izquierda un perfil, realizado con una línea firme y segura, que se observa en un espejo que está al lado derecho. La mujer se mira de frente, sin artimañas, mira quién es. Nuevamente, creemos ver a la tía Lola en el espejo. Ese perfil, esa diagonal recta y fina de su nariz, es imborrable. Si dialogan mancha y línea, también lo hacen direcciones rectas y diagonales. Esa mancha vertical descendente roja confluye en diagonales opuestas, que a su vez rompen la simetría de la obra. La línea de horizonte fuera, fuera de la obra. Nos hacen ver y sentir que toda esta imagen de mirarse sin remiandos frente a un espejo es algo que sucede en estado espiritual y elevado. Eso nos reconforta. Estamos frente a una mujer que se reconoce y se acepta a sí misma. Y al tener como título, sin título, nos convoca a todas, sin tiempo, nacionalidad, edad o condición. Es una aspiración a la que toda mujer aspira, ser ella misma, aceptándose y respetándose. Escribe la historiadora del arte Amanda Herrold. Roberta trabajó, abro comillas, realzando los contrastes formales de dinamismo y estatismo, simetría y asimetría, horizontal y vertical, sombra y luz, usados para expresar la dualidad esencial de los temas poéticos. Cierro comillas. Roberta se enfrentó siempre a un mundo que no quería reconocer su valía como artista y que la seguía viendo solo como la guardiana de la obra de su padre. Y es verdad que Roberta luchó para dar a conocer internacionalmente la obra de Julio González, pero ello fue independiente a su propio camino y trabajo artístico personal. El año 2012, en el Instituto Valenciano de Arte Moderno, el historiador Tomás Llorens, durante la exposición dedicada al trabajo y obra de Roberta, indicó, abro comillas, Roberta no tuvo a la crítica de cara. Era conocida por promocionar la obra de Julio González, en lugar de por una producción propia que había comenzado a generar en los años 20 en el taller paterno. Dio los primeros indicios de una sensibilidad diferenciada en los años 30 y cuajó al final de los 40, después de la muerte de su padre, que fue cuando encontró su propio mundo artístico. En esas condiciones tan difíciles se desarrolla su propia pintura, una obra de sensibilidad y riqueza extraordinarias. Cierro comillas. Roberta González, una pequeña colección madrileña, es una exposición que muestra, por primera vez en Madrid, la obra de esta artista, fallecida en 1976. Ya vemos que Roberta ha estado en las sombras por muchas décadas. Más bien, demasiado tiempo en la oscuridad. Una mujer que vivió un tiempo complejo, una vida parisina que huía de la ocupación alemana y que aún así se abrió paso en el difícil mundo del arte, un mundo masculino del que asomó con una impronta y mirada nítidamente femenina. Una vida marcada por un padre y un marido, ambos artistas. Quizás eso hizo que Roberta tuviese unos alargados cipreses sobre ella que aún le siguen dando demasiada sombra. Por ello, esta exposición, basada en la colección privada de Vicente García San Benito, procedente de París, es para aplaudirla. Roberta González merece que los focos se giren hacia ella y la llenen de luz para que todos podamos apreciar ese mundo sensible, cotidiano y lleno de búsqueda que ella también supo plasmar con su lápiz grafito y sus pinceles, dando cuenta de maestría, talento y, sobre todo, de un lenguaje propio. Si te ha gustado esta cápsula y quieres seguir aprendiendo de este placentero y deslumbrante viaje que es leer pintura, suscríbete a mi canal. Ya somos mil y vamos a por más. Dale like y deja tu comentario. A continuación, te dejo algunas cápsulas anteriores por si no las has visto.